Bienvenidos a mi opinión inexperta, el lugar donde saco a relucir mis ideas raras y que como me encanta quejarme. En esta ocasión voy a referirme un poco a Terraria, más en términos generales, aunque recientemente sacó lo que en teoría va a ser su última actualización, la versión 1.4. Aquí incluyeron bastantes cosas nuevas, pero me voy a enfocar en las que a mi parecer son las que más peso tienen, ya sea de forma positiva o negativa. En este caso voy a empezar con la que más me gustó y más me cagó, el nivel de felicidad. Al parecer al desarrollador no le gustaba que metieran a sus NPCs en cajitas. Para esto optó por incluir un sistema de felicidad. Si el NPC se siente muy encerrado o que hay mucha gente cerca, al parecer el espacio son 25 bloques o algo así. O que si hay muchos en un bioma que no les parece o están junto a NPCs que no les gustan, pues te empiezan a subir los precios. ¿Cómo la ven? Está padre, ¿no? Entonces si no te gustaba hacer casas grandes, te jodes y ahora las tienes que hacer. Hay muchos que dicen, si no te gusta pues no lo hagas, es opcional. No es cierto, técnicamente no es opcional. Si ignoras esta situación, los NPCs le suben de precio a todo. Esto puede no ser un problema para algunos porque no venden muchas cosas que te interesan. Pero hay otros como el Goblin Tinkerer o quizás la mecánica o la Steam Punker que venden de por sí cosas caras. Entonces ahora imagínense tener que pagar más nada más porque no jugaste como quiso el desarrollador en un juego tipo sandbox. Bastante lógico, ¿no? Total, ya he hecho hecho esta. La ventaja que tiene este nuevo sistema es que si los NPCs están felices, te dan pylons, que no es otra cosa más que una especie de altarcito con cristal al que te puedes teletransportar fácilmente. Esto está padre porque te da chance de tener un fast travel a distintos biomas. Si no mal recuerdo, puedes tener uno en cada ubicación donde tengas mínimo dos NPCs. Esto es bajo tierra, nieve, desierto, el hallow, la playa y cualquier lugar en el bosque donde hayas hecho tu casa. Esto funciona hasta cierto punto, pero es un desmadre porque para que funcionen tienes que mantener por lo menos dos NPCs por ubicación. Imagínense, el demolicionista le gusta estar bajo tierra, el de las tintas está en el desierto, el pescador en la playa. O sea, ya cualquier consulta, compra o algo así incluye dos viajes. Regresar a tu base o alguna de las bases para quedar cerca de un pylon y de ahí moverte a donde sea que hayas puesto al NPC correspondiente. Son clics extras y nada más por un berrinche del desarrollador. La verdad no me parece. La pesca fue nerfeada también. Es decir, ya las cajas que obtienes en el normal mode son distintas de las del hard mode. Si tienes mucha experiencia en el juego, quizás esto no te haga mella porque puedes fácilmente adaptarte a pescar en el hard mode. Pero si eres nuevo en el juego o no eres muy hábil o no te diste ítems haciendo trampa o de un juego previo, prepárate porque te va a tocar ir a buscar algún lago donde pescar para conseguir cajas y obtener los minerales más fácilmente que sí. Pueden decir, bueno, nada más tienes que hacerlo de siempre, romper los altares y minar. Sí, pero te recuerdo que el hard mode se pone difícil. Si no eres muy experimentado, te va a costar mucho trabajo hacer eso sin contar que romper altares crea escupitajos de crimson o de corrupción a través del mundo, con lo cual puedes causar tú mismo que tu mundo se vaya al carajo. Eso no está padre para nadie, entonces no sé por qué defenderían eso. También nerfearon el river shark. Ese es un problema pero es nada más porque minar es una lata. Por lo menos se encargaron ya de... A mi gusto encuentras minerales más fácilmente. Entonces es una lata pero ya no es tanto un problema. Está bien por ahora, pero sí lo de las cajas a mí no me pareció. No le vi razón de ser, pero bueno. Allá el desarrollador con sus berrinches de que es que como no juegan el modo normal y se quieren brincar directo al hard mode, pues ahora chinguense. Ah, qué chido. Gracias por hacer un sandbox y obligarme a jugar como tú quieres. Algo que estuvo padre, al parecer no tengo los números, pero por lo que he jugado el grandeo se siente un poquito menor. Como que siento que he conseguido cosas que antes me tardaba mucho grandeando. En una sola vuelta he conseguido el nazar, el compás, el tally counter. O sea, como que ha sido más fácil. Eso está bien porque ítems como el angst shield, el celular o las botas son muy difíciles de lograr porque tienen muchos ítems. Con este cambio la verdad se ha sentido más liviano. Aunque seguimos con el mismo problema de que si el mundo no spawneó con waterwalking boots, te jodes, no tienes ni una. Igual con el lava charm. El otro problema es los mods. Yo pensé que iba a salir a la par el team of loader junto con el juego. Bueno, la actualización del juego. El problema fue que no fue así. A pesar de haber sido promocionado como que iba a salir el team of loader a la par con el 1.4 como DLC, pareciera como si estuvieran funcionando dos... Bueno, no pareciera. Están funcionando dos versiones distintas. Digo, si iban a hacer eso, pues por lo menos le hubieran dado acceso a la API o algo así a los modeadores para que pudieran sacarlo al mismo tiempo o casi al mismo tiempo. El tiempo de entrega lo calculan como en un mes o meses. O sea, está cabrón. Como que no estuvo bien. Y honestamente, después de haber usado mods, volver al juego vainilla, aún dándote ítems de trampa o usando personajes previos, la verdad es una lata. Probablemente me quede en el journey mode un rato. Y como último que no me gustó, agregaron más ítems pero ahora en el master mode. O sea, ¿por qué? Son mascotas, sí. Son completamente inútiles, pero están bonitas. Estaría padre tenerlas. Y por desgracia, ahora voy a tener que grandear un friego y hacer mi caja y mi arena de batalla y lo que tú quieras. Nada más por eso. O sea, no. Joder. Jódanse. No vale la pena, la verdad. Digo, si quieres mostrar de qué tamaño la tienes, pues está chido. Está bien por ti, pero a mí no me interesa en absoluto. No es un incentivo, es nada más una excusa. Total, el juego está padre, siempre lo ha estado. Pero honestamente, yo diría que si lo piensan comprar, esperanse a que el Team of Loader esté en la versión 1.4. Una vez que ya estemos en ese mismo nivel, adelante. Cómprenlo, úsenlo, juéguenlo y ya. No van a tener ningún problema y es más, no van a querer volver a usar el vainilla nunca. Hablando de eso, quizás podría recomendar de mínimo el Vayne Miner y el Reduce Grinding, me parece que se llama. También hay unos que son para que los jefes te den los ítems de experto en la dificultad normal y honestamente esos son de mis favoritos. De ahí en fuera pueden alocarse con los mods, pero son por lo menos los que yo recomiendo. En fin, aquí llego al final de mi opinión inexperta. La dejé cortita esta vez. Son libres, obviamente, de criticarlas, de estar de acuerdo o en desacuerdo. Pueden dejarme ahí su comentario. Nos veríamos en otra edición de mi opinión inexperta. El lugar donde me encanta quejarme de todo, esté bien o esté mal. Hasta pronto.